Arriba, 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 ven, vamos, vamos, arriba, arriba, sentado, sentado, quieto. Estamos ciegos, pero también estoy cansado. Estoy cansado de las leyes reactivas en cuanto a los perros en nuestro país. Estoy cansado de que exista tanta incomprensión en el tema de nuestros perros. Pero de lo que no estamos cansados, Fila y quien les habla, José Iván, es de querer ayudarlos a ustedes para que basados en las neurociencias comprendamos el cerebro del perro. Es lo que choca en el entorno social con nuestros peludos para que pasen las cosas que pasan como lo que acaba de ocurrir hoy en Medellín, hoy 23 de enero del 2017 con uno de nuestros queridos Pitbull. ¿Qué es la neuroeducación a propietarios? Dentro de la investigación en el mundo científico animal, existen tres grandes áreas. Una de ellas es la biología, la segunda es la psicología y la tercera es la neurobiología. Existen otras áreas, pero estas son las principales. Tomamos como punto de partida el estímulo para saber qué verdaderamente le fascina al cerebro mamífero y de esta manera los vamos a invitar a que de manera divertida, creativa y eficaz, usted pueda abordar este curso en internet, aquí en Facebook y en YouTube, para que todos formemos esa gran cultura que tanto nuestros países necesitan. A lo largo de mi experiencia en la capacitación con animales durante los últimos 16 años, esto es algo muy especial que me he dedicado a hacer. Siempre que tengo la oportunidad de preguntarle, de hacerle este interrogante a las personas, lo hago. ¿Qué es lo que quieres y esperas de la vida? La mayoría de las personas me dan una respuesta tan vaga que después de...